Gracias, señor Presidente. Quiero hacer hincapié en la emergencia. El INDEC acaba de marcar que en la Argentina, al 31 de diciembre, la pobreza es del 32%. Está claro que ahora en abril hay más pobreza que en diciembre, porque siguieron subiendo los alimentos. Hace un rato el INDEC acaba de marcar que aumentó la desigualdad en la Argentina. Ya es evidente que el gobierno termina con más pobreza, con más desocupación y con más desigualdad que cuando comenzó. Quiero ponerle acento en dos puntos en este contexto y en el proyecto de ley que estoy presentando. El primero es en el precio de los alimentos. No es la pobreza de siempre en la Argentina. Es la pobreza estructural que viene de largo, más los alimentos por las nubes. Nadie sabe en la Argentina que se compra con 100 pesos. Nadie sabe que se compra con 500 pesos. Nadie sabe con cuánta plata tiene que ir a la verdulería. Hay hambre, hay malnutrición y nadie tiene referencia de cuáles son los precios en Argentina. Un mínimo sentido común para la emergencia. Tomar los 11 productos de la ganasta básica, regular, establecer un criterio para 11 productos. No se trata de control de precios, no se trata de regular la economía, se trata de puro sentido común. Los 11 productos básicos de la Argentina tienen que ser accesibles. Comer tiene que ser barato en la Argentina porque nosotros producimos alimentos. Alguien podrá discutir si sabemos o no producir celulares, si un plasma tiene que salir caro o barato en la Argentina. Pero comer tiene que ser barato y lo primero para ya, para la emergencia, es tomar los 11 productos de la ganasta básica. Leche, harina, arroz, huevos, fideos, yerba, galletitas dulces, distintos tipos de carne, y regular 11 productos de la ganasta básica. El segundo punto que quiero poner en acento en la emergencia es en el sobreendeudamiento de las familias. No solo hay pobreza, los sectores pobres, las clases medias, los que hacen changas deben plata, no solo no les alcanza, deben plata porque subieron los costos fijos, hay que pagar un montón de luz, gas, agua, alimento, transporte, combustible. Al mes le sobran varios días y ¿qué hace alguien? Paga el mínimo con tarjeta y patea para adelante, va la financiera en la esquina del 180% de interés anual, va el financista del barrio o va el que vende droga, que tiene billetes y termina dando crédito. Pero vuelvo a intentar que el Congreso trate un proyecto básico, tomar 12.500 millones de pesos, muy poco de la política social en general, llegar ya a 500.000 personas con un sistema de crédito no bancario, fuera de los bancos, lo tiene Chile, lo tiene Ecuador, lo tiene Brasil, lo tienen todos los países de América Latina, para llegar a tasas bajas, 2 o 3% anual, para desendeudar a las familias, para lograr que haya máquinas y herramientas, que el carpintero tenga una sierra circular, que quien cose ropa en su casa tenga una máquina de coser. Es puro sentido común, si alguien tiene máquinas va a poder trabajar más, si se desendeuda va a poder mover la actividad económica, si un pibe pone un taller mecánico delante de la casa y de golpe le vienen 3 autos, va a ir a buscar un pibe de la esquina sin laburo, y ese día va a trabajar y va a aprender una actividad. Concluyo, señor Presidente, lo mínimo de lo mínimo, 11 productos de la canasta básica, sistema de crédito no bancario, creo con toda humildad que el gobierno juega con fuego, que juega con fuego de verdad, el conflicto social, en mi opinión, va a venir por el nivel de endeudamiento que tienen las familias. Seguramente hay mucho para discutir sobre la pobreza, hay mucho para discutir sobre el modelo de desarrollo en la Argentina. Sugiero solo dos cosas ya, 11 productos de la canasta básica, sistema de crédito no bancario a tasa baja, para que al menos las familias puedan llegar al fin de semana. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.